En Merco, ¡ponte lista! ¡Y surte a tu lista escolar! Huevo blanco mi marca tapa con 30, 46,99, plátano a 14,99 el kilo, pierna con muslo de pollo a 16,99 el kilo y flecha de res para asar a 57,99 el kilo, vigencia al 10 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad.